Tocamos la música que tus neuronas necesitan para agitar tu cuerpo. En estos momentos, están bajo el dominio musical de R4 Disco Móvil. Celebramos todo tipo de eventos especiales en cualquier parte del país. 15 años, casamientos, bautizos, cumpleaños, baby shower. Y estamos para servirle con la mejor calidad en música y sonido 100% digital. Somos tu mejor opción. Clámanos a los teléfonos, 7726-5451. 7726-5451. Y al 8353-7736. 8353-7736. Con su propietario, Bismar Antonio Romero. R4 Disco Móvil. R4 Disco Móvil Bien Capital. R4 Disco Móvil Bien.